No, no Patea en la cara, algo Bueno, la duna, imagino que no, bien Ok Cinco balas Le erré una, ya sé, le erré una, lo sé, lo sé, lo sé Pero bueno, iba a pasar tarde o temprano Por lo menos ahora sabemos que pasa cuando me hacen daño Me hace mierda La vida como está Esto es bueno o malo, lo veo como amarillo Para mí el rojo es malo, verde es bueno, esto como un punto medio Me parece que puedo cabecear uno de esos bichos más El tema es que ahora que me acuerdo hay bastantes de esos bichos por acá Bien, 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 en esa caja hay algo copado Es una caja en donde yo guardaría un arma Algo épico, o una gran llave que me permite desbloquear un arma Fíjense O un cargador No está mal Pero esperaba otra cosa Equipar Bien, ahora nuestra pistola puede tener más municiones en el cargador De nuevo, es bueno Es bueno Recargo menos, menos tiempo pierdo Ahora, esta puerta no la puedo abrir Esta puerta no la puedo abrir Así que descartamos eso Ahora, esto, eh Sí, por qué no No sé si se gasta el poder 16 de 2 ¿Qué significa eso? Es bueno, es malo Lo estoy gastando El número se incrementa Es la munición Yo creo que no se gasta, eh Voy a romper todas las flores que pueda Todas Uy, esto es un quilombo Uy, carajo ¿Abre las puertas? ¿Abre las puertas? Listo Bien, 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 bien Bien, es necesario piltraza Yo creo que el juego va a ser un poco amable conmigo con el tema de la munición No sé por qué No tengo pruebas, tampoco tengo dudas A ver Bien, 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 bien Ahí estamos Algo me tenés que dar, ¿no? 6 balitas O sea, como para matar a uno Me devolvés lo que gasté en uno de ellos Para mí eso ya es ¡Sí! Decime qué es eso No, químico Ojo porque el químico nos deja hacer balas Así que Eh No sé si eso salió a cuenta Bien, no puedo abrir esto Acá ¿Qué hay acá? ¿Químico o algo? Pólvora Muy bien Munición Esto está mejorando A la mierda Esta flor Ok Puedo pasar por acá Muy bien Esto no me da absolutamente nada Así que lo que voy a hacer es No gastar munición Listo Y a este No sé cómo lo voy a pasar Porque no me vio Corre, corre No, no corriste Tienes que correr más rápido ¿Qué hago en todo? Usar No puedo usarlo Cuando me está atacando Me imagino, ¿no? Vamos, vamos, vamos Acá no pueden venir, ¿no? Me parece que no Bien, 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 bien No me ataques, no, eh No me ataques Yo soy la víctima acá, maldita sea Soy la víctima Bien Eh Tengo 10 municiones Tengo que hacer un poco más Aunque podría crear algo para curarme, ¿no? Sí Me parece que es Es necesario Listo Tenemos munición Nos podemos curar una vez más Esto está bien Ahora Piltras Va a tener que tener cuidado No tenemos mucha cura Esta Rose estaba acá No importa Voy a asumir que sí Te siguen porque ellos se quieren convertir en conejitas, ¿no? La respuesta es Puede ser Eh, no Las conejitas No sé cómo carajos las están creando Porque no me muestran Cómo se crean las conejitas No me muestran De repente apareció una de la nada Eh Ellos matan a las conejitas Es como un dementor Harry Potter A lo mejor estilo Y ahí mueren Capaz que se convierten en conejitas No lo sé, ¿eh? Es el ruido de puerta más turbio Que escuché en mi vida O sea, no es que le falta aceite a la bisagra Está todo mal con esa puerta Todo Bien A ver Rose Baja esto Eso que está sosteniendo Tiene algo Eso tiene algo adentro Lo sabía Pólvora Eh Me sirve Me sirve Me sirve Para que voy a decir que no Si, si, ¿no? Me sirve Bien Ahora ya puedo conseguir la máscara Es importante Piltrafa Es clave ¿Qué esto? ¿Esta rose? No la he visto Ah Ok Me parece que me está mostrando la estatua que tengo acá al frente Y en la parte de atrás dice Puerta monocular al fondo del sótano Puerta monocular al fondo del sótano Abre la puerta monocular ¿Es esta puerta que está acá? ¿Es esta? Es lo único que se me ocurre ¿No? Es la única que es monocular Que ve hasta el momento Ok No creo que disparar sea la solución En términos generales diría que sí Pero no creo que en este momento sea la solución Bien Vimos la tricular La tricular Es cierto, es cierto Y la mono Pero no sé si se refiere a otra Particularmente Bueno, estamos en el sótano A ver Esto que es un Un atajo 100% ¿No? Sí, sí, sí Es un atajo Bien, bien, bien Es lo que imaginaba Y ahora Venga para acá la máscara Antes de bajar la máscara Ustedes dirán Piltrafa ¿Por qué no haces eso Y te tomas el palo de acá? Cuando yo haga eso Algo va a pasar Y voy a tener que correr por mi vida Y va a ser todo un quilombo Vamos a terminar con todas las plantitas Nivenémonos el espacio acá Y después continuamos Además esta tiene algo Munición Se los dije De acá puedo salir Puedo entrar Ah, de acá vengo yo Bien Ahora sí Máscara Venga conmigo Ok Tenemos la máscara de Esta es la máscara de Pero examinar La máscara de Un cosito De la que tiene una rayita Bien Por fin la tengo Sí, por fin Es una Nos faltan dos Rose Pero bien, bien Estamos remando En un río de dulce leche Y tenemos la María en contra Te voy a decir Pero va, va, va Hay progreso Es lo importante Ya podemos destruir Los tubérculos Tuberculos No, los forúnculos Repugnantes Eso es algo Sumamente positivo Ah Descansa ¿Cómo? ¿Qué te preocupa? Es una pregunta Bastante estúpida Pero sí ¿Por qué no te vas? Exacto Necesito el cristal Quiero ser una persona normal Aquí Toma Ah Bueno Tenemos una cura De vida igual Venimos bien, eh Estamos bien Y tenemos dos curas Así que estamos Estamos bien No es que Es un holgorio Pero estamos bien Acá había uno Señor Rose Ahí la apuntaste mal A propósito Porque Por acá estaba la cocina Si se acuerdan Acá había uno Que es ese ¿Y por qué vuelves Piltrafa? Porque para mí Acá hay algo No creo que lo único Que había acá Haya sido Ese coso Para cortar cadenas Cerrado por dentro Es que ese es el camino Al sótano Si yo mal no me acuerdo De cuando jugamos Con nuestro querido Bien amado Y aventurado Ethan Ese es el camino Al sótano Pero bueno No me están dejando entrar Así que vamos a volver Ahora sí podemos Restruir el Forúnculo repugnante Que nos bloqueaba La escalera más grande Lo cual no es poco decir Y dentro de poco Voy a conseguir Esta llarecita Y esa escopeta Va a ser mí La voy a disfrutar Tanto Tanto Bien Ok Bien Primero lo primero Esta flor A la mierda Vamos a liberar El camino de arriba Listo Y esta flor Me va a liberar Este camino Fíjense Nos faltan Dos máscaras Dos caminos Está Está bastante Estamos en la parte Lineal del juego Hay que disfrutar Mientras que dure Ajá Bien Tenemos la segunda máscara Oh No esperaba el fuego Pero ahora tiene sentido Ahora tiene sentido Bien Una máscara Menos dos pendientes Ajá Bueno Yo creo que lo primero Sería subir ¿Por qué Piltrafa? ¿Por qué no? Ya estamos acá Vamos a disfrutarlo Tratamos de subir antes No pudimos Ok Hay una llave En el Para, para, para ¿Qué? Estoy en el segundo piso Tengo que ir Hacia la izquierda Y a la izquierda De nuevo Y esa llave Es la llave De un ojo O sea Podemos empezar A abrir las puertas De un ojo ¿No? Que eran las monoculares No Me parece que sí Ok, ok, ok ¿Y por qué vas para el otro lado Piltrafa? Porque el juego este Es una aventura gráfica Hermosa y quiero Hay muchas puertas Este es un atajo Para la puerta Que no pudimos abrir Recién cuando entramos O salimos al patio Bien Vamos a abrir esta puerta Listo Tenemos el atajo Excelente Nada por acá Bien, bien, bien Munición Pólvora Químicos Todo viene bien ¿Vos qué sos? Munición ¿Ven lo que les digo? Todo suma Todo suma Bien, y ahora sí Vamos a ir a la derecha Supuestamente Cuando vayamos a la derecha Acá Esta puerta Hay Derecha Izquierda Izquierda Tenemos la habitación De esta la llave ¿Por qué lo repetís Piltrafa? Porque seguramente Cuando abra la puerta Algo nos impida vivir Ajá Ajá Yo quiero entrar acá Ya estamos Una rana Unas ovejitas Un lobo Muy bien Dos lobos Para ser más precisos ¿La puerta esta Se cerró para siempre? Ah, bien, bien No, no, no Excelente Esto es un químico Me viene bien Una ariposa ¿No? También conocida como mariposa Y acá falta algo Una araña Tengo que cambiarlos Hay un orden Los depredadores permanecen unidos Cada uno concentrado en su presa Ok Entonces La araña Muy bien Va a estar al frente De la mariposa Eso sí Eso sí tiene que ser así Porque fíjense El cuadro de la mariposa Tiene alambre de púa No lo puedo sacar Así que ahora Vamos a poner acá La araña La araña Se come la mariposa Muy bien Porque puede caer en la red Ahora El lobo No lo puedo sacar Así que El cordrito Las ovejitas Acá está Y que Se los come el lobo Y lo que me queda Es el sapo Que ustedes saben Que se va a estar Morfando al sapo ¿No? La serpiente Seguramente Así que si el sapo Es la presa Me falta una serpiente Acá ¿Dónde Puede haber Una serpiente? No vi ningún lugar Con cuadros Pero bueno Ya sabemos que nos falta Ese cuadro Así que hay que estar Atentos Nada más Ok ¿Será que en algún momento Puedo llegar a matar A uno de estos Lo suficientemente rápido Como para rescatar A una Rose? ¿O por defecto Ya están todas muertas? Pues yo trato Pero no sé Si es al pedo Ok Acá está Tengo que ver de frente Al Porúnculo repugnante Muy bien Listo ¿Qué carajo es eso? No pares No pares Acá No puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar Mierda Mierda ¿Qué es esto? Esas cosas me han seguido Hasta aquí Pero ¿Dónde está? La llave monocular Debe estar por aquí cerca No en esta habitación Pero cerca de algún sitio Ya vi que puedo pasar Por acá Pero mi pregunta es ¿No hay nada más? No vayas muy débil Me cago en todo Hay un boss Ok No vayas muy débil Ok No estoy débil Estoy A tope de vida A tope Detrás de chimenea Me gusta de nuevo Está en modo tutorial Y me encanta Detrás de chimenea ¿Y cómo muevo esto? Ah Qué conveniente Acá peleamos con Una de las hermanas Dimitrescu ¿Se acuerdan? Acá arriba La primera creo que fue Fue la pelea más épica De todas las peleas épicas ¿Cómo? ¿Otro? ¿Para mí? ¿Me lo merezco? No lo sé Tengo dudas No lo sé